Marta Thatcher nos habla de la exclusiva sobre su personaje de villano en esta novela, que pobre es tan rico. A ver, vamos a ver. Justo me da a escuchar. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No es el tipo de papel al que está acostumbrado, pero Marta Thatcher le ha dado un giro a su nivel interpretativo con Alejo Ruiz. En 18 años de carrera es la primera vez que tiene en sus manos el papel de un villano, el cual le ha dejado satisfacción ya que rompe con el cliché de los antagonistas. Por lo menos a mí, lo que también estoy muy agradecido con el público es que por lo menos no se cumple conmigo esas historias que uno de repente escucha, que te apedrean o te lapidan en la calle por ser el malo. A mí se me acercan y me dicen, chiqui, eres muy malo, y siempre me sonríen. Eso quiere decir que por lo menos caigo bien como malo, ¿no? Y el tomatazo y dices, no, no, espérate, no, buena onda la gente, la verdad que se me ha acercado siempre con todo el respeto, con mucho cariño y siempre con una sonrisa en la boca. Entonces está padre para hacerlos reír esta novela, está bonita. Tras concluir las grabaciones de la telenovela Que Pobres Tan Ricos a inicios del mes de mayo, Marta Echer andará de gira por la República Mexicana. Estamos a punto de estrenar una obra de teatro, ya vamos a estar allá por Monterrey a finales de mayo, lo más seguro, vamos a estar por Monterrey haciendo una obra que se llama El Salto del Tigre, en donde está Julio Bracho, está Ceci Galeano y está Sherlyn. Con imágenes de Homero García, Mat Cantú, Televisa Espectáculos. Gracias.